Un sueño hecho realidad. El gobierno regional del Callao entregó a la comunidad educativa del distrito de Mi Perú una moderna infraestructura de material noble que reemplaza los precarios módulos de triple I y madera donde estudiaban niños entre 4 y 5 años que cursaban el nivel inicial de educación básica regular. Ahora la institución educativa inicial 161 cuenta con ambientes adecuados y bien implementados para garantizar una educación de calidad. Estamos viendo si podemos en segundo piso porque creo que merece un crecimiento porque hay mucha demanda y estos colegios son modelos, deben haber muchos así para que caigan mejores de la etapa inicial. Nosotros queremos que los niños no sean violentos, que tengan otra misa, que nazca diferente y que sean los padres que operen para que estos chicos salgan adelante en el tiempo. Hoy por hoy con tanta reacción escolar que tiene el Callao vamos a propiciar más colegios, vamos a mejorar y queremos que la educación cambie. Con una inversión de casi 3 millones de soles el gobierno regional del Callao pone al servicio de 230 niños 5 modernas aulas, entre ellas una de psicomotricidad para lograr el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes. El momento emotivo de la ceremonia estuvo a cargo de los pequeños alumnos quienes demostraron su destreza y disciplina al momento de desfilar frente a padres de familia, profesores y autoridades.